Fue un clamor como pocas veces se da, un acontecimiento de esos que la gente convierte en historia y que como tal queda escrito para siempre en los anales de la memoria que hace pueblo a los pueblos. El recreativismo dijo basta ya y sacó a la calle todo su orgullo y su dolor por ver al viejo decano como está, mal herido en lo institucional, en lo económico y en lo deportivo. Toda vuelva a estar con el recreativo, que aspiramos, que queremos, que necesitamos estabilidad económica y pensar que tenemos un futuro por delante y que tiene que estar garantizado. Y desde luego no va a ser ni por la afición, ni por Huelva, ni por los choqueros, ni por la gente de Huelva. Este sentir debe ser escuchado dentro del Consejo de Administración y de los dueños del recreativo de Huelva. Esto debe hacer reflexionar hoy por hoy el cambio que debe dar este recreativo de Huelva. Si algo tiene que tener no solo los lumbenses, sino todo el mundo con su tierra es la responsabilidad de estar de parte siempre de la justicia y es justo que este club permanezca. La manifestación recorrió lugares emblemáticos como el viejo Estadio Colombino, el antiguo velódromo La Casa Colón y toda ella estuvo presidida por una certeza. Huelva no va a dejar morir a su recre. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!